Con los jardines de la madrugada Baila con las porteras, su milonga el sol Las ojeras que le sobran a tus ojos corazón Un día después de lo que el viento se llevó Nacen precarias de las oficinas Desayunan en la esquina un tentempié Cuando bajan del laburo al disco duro de roer Con el sueño del revés de un futuro sin mañana llorar Caminan su plástico azul, rodando por la escalera Los de los mares del sur, al oeste de la frontera Caben de golpe dejo mar, sabios que no saben nada Los de los mares del sur, al oeste de la frontera Y arañas acostumbradas a ser noche en el cristal Los cirujanos de las decepciones Se adecenan por lo sano la alegría La avena del amanecer almacena sangre fría Y cada lunes nace muerto el nuevo día El lápiz con visora de roca Retocan los agravios del carnet Los peluqueros se colocan porque es mero el peluquer Y los romeos se demoran Y la Julieta se desenamoran Caminan su plástico azul, rodando por la escalera Los de los mares del sur, al oeste de la frontera Caben de papel de fumar, sabios que no saben nada R Peru sofarán, a una cruz en la catedral Y de arañas acostumbradas Acos su plástico azul, con sabor a despedida Tießen patrulla el ab工 Fórmicas y melancolías Caben de papel de fumar, sabios que no saben nada El种 se gusta tener un pal cần y la Elotros asaby submerged Y la araña acostumbradas La na 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 ¡A ver! ¡A ver!